Hola, un café muy muy curtino, muy italiano, es por eso. Yo soy Sara, soy italiana, estudio galego y romano. Estaba buscando otra lengua, que es románica, para estudiar. Es una clase de galego, pero por casualidad, por casualidad, de verdad. Gustóme tanto que estuve dos años galego y ahora estoy haciendo mi tese de licenciatura. Estoy traducido a una novela de Anxos Sumay, una autora galea. Cuando, por ejemplo, voy a mercar cosas en Abastos, que es un mercado de aquí de Santiago, yo estoy encantada, escoltando. Es que para mí es una música, estas bellas que falan una lengua tan enxerbre. ¿A cuánto ha estado aquí lo de Peseo? ¿A 90 años? 90 años. Cuando chegué aquí, vin a hacer el curso de verano en 2008. Gustóme tanto que decidí quedar cinco meses más para tener una experiencia extranjera en Santiago, claro, para conocer más de la particularidad de Galera. Hay un fenómeno parecido, parecido, pienso que sí, a Ajeada, que se llama Gorgia Toscana. Pasa con las velares. Por ejemplo, ellos, en vez de decir la casa, dicen la casa. Hay una expresión galega que es lusco-fusco. Hay una expresión parecida en el sur de Italia que es entre el llume y el lustro, que es el mismo momento del día, que es parecida aponéticamente y también tiene el mismo sentido. Hay palabras que me gustan como, por ejemplo, la palabra enxerbre, o palabras como, no sé, luar, que no hay en italiano una palabra para decir la luz, la lúa. Ir cospes de la, de la, ¿no? Ir muy con cautela. En italiano dice, andare con i piedi di piombo. El piombo es un metal muy pesado, pero el sentido es igual, ir con cautela. Empecé por casualidades, pero seguí por paixón, porque a realidad es que yo siento que me gusta hablando galego, a mí me sale natural. A lingua, yo falo francés, inglés, portugués, italiano, por supuesto, y un poco de castelán. Pero a lingua que más me gusta, que me sale más natural, es el galego. Yo siento un poco galego también, sí. Ben falado. Ponse na cabeza cando quento o sol. Sombreiro. É verde e botamos ya ensalada. Leitura. Ver como sabes. Ben sabemos, no ben falado, que a vostedes les gusta conhecer xente extranxeira que aprendeu a nosa lingua e que a fala. Por iso, les presentamos hoxe Sara Ardovini, unha italiana que aprendeu o galego na Universidade de Roma e que agora está traducindo o italiano unha novela galega. Así nacen as baleas de Anxo Sumai. Algo hai de atractivo na nosa lingua cando mozos de Rusia, do sur de España, de Indonesia, de Grecia, de Eslovaquia ou de Italia aprenden a nosa lingua. Algo hai de contagioso nonoso entusiasmo polo galego cando eles se senten espontáneamente convidados a traducir a nosa literatura ás súas lingüas e contribuir así á súa difusión. Díganme unha cousa. Non é certo que cando nos sentimos un estranxeiro falar o galego así, tamén, o noso corazón deixa de sentílos como estranxeiros. Non é certo que empezamos a sentílos como da casa, galegos como a nos. Pois iso demostra que para o noso corazón esta lingua define este país. A vos. 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 Gracias.